Música Hola que paso Crispines de Youtube Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video Y pues bueno, en esta ocasión pues Tenemos a nuestro nuevo personaje de 6 estrellas Y pues No se crean we Yo no hablo así chavos Yo hablo normal Hablo como pinche loco pero normal No se crean Bueno, estamos aquí en nuestro nuevo video Y pues estamos presumiendo un poco nuestro cráneo rojo Nuestro Red Skull Que nos salió de 6 estrellas en el último video Y pues Vamos a calarlo La verdad no tengo ni puta idea de que hace este wey Bueno, ya lo he calado un poquito en batalla Y pues bueno, está bastante bien No se si es porque sea de 6 estrellas Porque obviamente, por ejemplo, mi Aegon de 6 estrellas En una batalla, por ejemplo, de Bueno, una batalla única Como de ¿Cómo se llama esa madre? Como de arena, por ejemplo O sea, es muy, 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 muy diferente Mi Aegon de 6 estrellas A mi Aegon de 5.50 de 4 estrellas Porque, pues, una te pegan No te van a quitar tanto daño Y te vas a cargar tus 6 furias Y tómalas Te las vas a agarrar a vergasos Y vas a regenerar un poco Entonces, pues Sin encambio, el de 4 estrellas Le dan a Agarran a madrazos Pues sí, también Se cargan sus 6 furias Pero Pues no se nota tanta la diferencia Como en el de 6 estrellas Y aparte, pues, no recupera vida Entonces, pues, ya te andan matando Y, pues Las últimas 3 pinches vidas Terminan la batalla Si la cagas Entonces, acá la puedes cargar mucho Con el de 6 estrellas Se recupera vida Y aparte, no le quitan tanto daño Y aparte, si le hacen un ataque 3 Pues Pues puede Tiene más posibilidades de resistirlo Por ser de 6 estrellas Entonces, no sé si es por eso Que también, pues, el mono está chido Bueno, relativamente chido Entonces Lo que he visto de este wey Es que Sales con 5 ¿Cómo se llaman estos? 5 escudos Y O de robustez Entonces Si tú te cubres Y te pegan Pues Te sale la pinche esta Gema del infinito, ¿no? Y se le Como que se le corta el vato Entonces Bueno, el enemigo Entonces Lo que hace esto Es que le quita Le hace daño Y le trena poder Pero bueno Con cada golpe que te dan Cuando tú estás cubierto Se le baja Se te baja una Una Esta madre de Robustez Entonces pues Pero bueno Conforme está la pelea Vas recuperando Más cargas de robustez No sé La verdad Si la máxima Sean 5 No sé De qué dependa Para cargar estas Cargas de De robustez Es lo que vamos a tratar De averiguar Ahorita Y el ataque 1 También he averiguado Que el ataque 1 Aturde El ataque 2 La verdad Ah, el ataque 2 Hace Electroshock Entonces Pues bueno Es bueno Porque le quita Le dejas esa madre Pues le quita daño El ataque 3 Creo que nunca he hecho Un ataque 3 No me acuerdo Pero bueno Vamos al héroe aquí Un poco Y luego no sé Que haga A ver Vamos a buscar El de Alguno de 3 estrellas Que tenga Ah, bueno Aquí lo tenemos Duplicado A ver Red Skull Durante la carga De un ataque fuerte Genera un 3.3% De poder Por segundo Y la carga Del ataque fuerte Se puede mantener Durante Más tiempo Bueno Yo me imagino Que es como Los personajes Normales Tú le haces El ataque fuerte Y llega el momento Que se te suelta Solo el mono Entonces yo me imagino Que este wey Pues no pasa eso Ha de ser algo así Como un quake Aunque bueno Quake no se suelta Este wey dice Que se puede mantener Durante más tiempo No sé Y yo me imagino Y a lo que entendí Es que Que genera poder Cada que Que te Cargas tu ataque fuerte A ver Lanzar un ataque fuerte Cuando el oponente Se acerca Corriendo Inflige alto Voltaje Sobre este Lo que provoca 163.9 de daño energético Durante 2 segundos Bueno Yo entiendo Que si Tú cargas un ataque fuerte Y van y te Van corriendo Hacia ti Y le pegas Pues puedes hacer Un alto voltaje Pero la verdad No es muy recomendable Normalmente El ataque fuerte Se lo haces Cuando atrules Al enemigo Entonces Creo que es un poco Irrelevante esto Pero bueno Pero bueno Duplicarlo por El primero Suena bastante Bien Chavos Por el primer punto Entonces Ah También me he fijado Que cuando le haces El ataque fuerte A un enemigo A veces Le pone Anticuraciones Y dura un buen rato Estas anticuraciones Pero ahora si Vamos a leer Al personaje Cráneo rojo Y el cubo cósmico Emiten una Presencia Que los oponentes No pueden superar Esto potencia Enormemente Las probabilidades De cráneo rojo De activar habilidades Y proporciona Bonus pasivos Gana Chalala De resistencia Crítica Y Chalala De resistencia Energética Por cada mejora En cráneo rojo La tasa De poder Del oponente Se reduce En un 10% Por cada desventaja Sobre él Ok O sea Yo entiendo Que si tú Tienes cosas Cosas Ventajas Vas a Tener más Críticos Bueno Vas a aguantar Más los golpes Críticos Y los golpes De energía Y también Entiendo Que el oponente Si le tiene Entre más desventajas Tiene el enemigo Va a Por cada desventaja Va a tener un 10% Menos De cargar Poder Es decir Que si tiene 10 desventajas Se supone Que no va a Generar Poder Eso entiendo Yo Al inicio De la lucha Gana 5 Mejoras De robustez Cada una Aumenta La fuerza De armadura En 188.89 Pueden acumularse Hasta 10 Mejoras De robustez Oh miren Es la duda Que tenía Puedes tener Hasta 10 Gana Una mejora De robustez Al llenar Una barra De poder Gana Una mejora De robustez Ok Al bloquear Al bloquear Un ataque Básico Consume Una mejora De robustez Generada Por cráneo Rojo Para Fligir Trenapores Del 10% Del poder Máximo Del oponente Y causa Shalala Como Daño directo Por cada Mejora En cráneo Rojo O sea Que si Tienen Muchas Mejoras Le va A hacer Más Daño Al mate Ok Ataque Fuerte Si el oponente Está aturdido Inflige Anticuraciones Durante 7.50 Segundos Ah Ok Si está El enemigo Aturdido Bueno Saberlo Super Ataque 1 El golpe Final Actualiza Todas las cargas De alto Voltaje En el oponente Infligidas Por medio De las habilidades De el cráneo Rojo Y aturdir El oponente Durante 2 Segundos Super Ataque 2 Cada Golpe Inflige Alto Voltaje En el oponente Lo que Provoca 33.53 De Daño Energético Durante 2.5 La duración De alto Voltaje Aumenta Un 50% Por cada Mejora En cráneo Rojo Pueden Acumularse Estas 5 De estas Ventajas Desventajas De alto Voltaje Ok O sea Que si Tiene las 10 Le va a durar Un chingo Esa madre Pero ataque 3 Drena Todo el poder Del oponente Por cada 10% De poder Drenado De este Ponente Gana Una mejor De robustez Ok 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 Creo Que el ataque 3 Creo que es El que más Me gustó De todos Porque drena El 100% Del poder Y si Le trenas Todo Va a ganar O sea Si tiene El ataque 3 Cargado Vas a ganar 10 mejoras De robustez Andale O sea Que yo Me imagino Que este Personaje Lo chido Es usar Puro ataque 3 Disculpen Chavos Ya tengo 9 minutos Aquí hablando De este vato Pero bueno Vamos a ir A calarlo Vamos a usar Lo que aprendimos Chavos Ataque 1 Aturde Y Recupera Altos voltajes O algo así O sea Que no está Muy bueno Ataque 2 Hace Alto voltaje Y depende Las mejoras Que tengas Es la duración Que va a tener O sea Que en mi opinión El ataque 3 Es el chido Drena Todo el poder Y te va a dar Cargas de robustez Por cada Bueno Bueno Vamos a ver Que aprendimos Chavos Ok No me pegues No me pegues Anticulaciones Miren Todo lo que dura Las anticuraciones A ver Ataque 1 Toma Puto Oturdido Y aparte Se supone Que me quita Menos vidas De hecho Este pinche mono Hay una ¿Cómo se llama? Bueno Estuve jugando En guerra Y a veces Me salió Este pinche mono Y le tenía que dar Como pinche mil golpes Para matarlo A ver Ataque 2 A su voltaje Bueno Como no teníamos Muchos No le duraron Mucho Pero Me gustaría calarlo Con las 10 Cargas Así vamos A la Ataque 3 Vamos a Llegar Ataque 3 Tararara 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 Pues el baile No me quita Mis Me cargas De robuxes Me quita Menos vidas Parece que esta, esta, esta bueno, esto es un anjo Vamos a cargarle el ataque 3 Vamos a hacer esta madre Una gema del infinito puto, toma Formátelo, formátelo Ah, miren todas las cargas de robustez que gané Ándale, güey Vamos a hacer un ataque 1, a ver qué pasa, a ver si carga alto voltaje Porque decía que recuperaba esa madre Entonces, yo me imagino que este personaje lo chingo Vamos a hacer un ataque 3 A ver, vamos a salir, vamos a salir una, un ataque 2 A ver cuánto le duran esas naves Miren, ahora sí le van a durar más No le duran tanto que llegamos con 6 cargas que teníamos de robustez Creo que cuando jugamos con Iceman Ya lo habíamos matado Con todos estos golpes Por lo menos perdonan por todas las vidas que nos han quitado Hemos jugado bastante mal Bueno, que es bastante lento Porque me cago hacer ataque 3 a los enemigos Que duran como mil años Y ya tenemos 9 cargas de robustez 8 Que bueno, por ejemplo Aquí te puedo hacer pendejo Y hacer esto Y dices, ay güey, pues ya tiene mucho Muchas cargas Mira, le quita que Mil cien De Por pegarme Está bueno lo que le quita, no No creo Ok, vamos Creo que Creo que este plano de loco es un buen personaje Entonces ya vamos Ya aprendimos algo nuevo chavos Lo aprendimos juntos Ustedes y yo somos compas Y aprendimos que Lo importante de este personaje La forma de usarlo Aparentemente es usar el ataque 3 Y bueno Otra forma de usarlo duplicado Es hacer ataque fuerte Así Entonces pues Y lo miren las anticipaciones Le duran un rato Y bueno Entonces Entonces Por ejemplo Si luchas contra un new ordering Probablemente Te va a servir bastante Hacer Eh Le haces Le haces así Y luego lo debajo De la parte 3 Y así sucesivamente Y pues Pues bueno Lo vas a mantener Con poca Con articulación Y aparte Pues le vas a A estar Drenando Todo el poder Entonces Bueno Es un ejemplo Pero la verdad Ya me aburrí Porque Como que A pelear con Aisman Fue más rápida No sé Yo siento Que a pelear con Aisman Fue más rápido Yo tuve que Le quitaba más daño A pesar de que Este wey De 6 estrellas Y está en un rango Más alto Bueno Podría ser Un rango más alto Entonces yo creo que Aisman es Más fuerte Pero este wey Es más Pues no sé Como que más a la segura Porque miren Casi no me he contado Daño A pesar de que Le he acabado Varias veces Pero pues Miren por ejemplo Ahorita Ah miren papá Ah wey Wey Mira Voy a terminar Con 10 cargas De robusta Va a estar chingón Esto wey Métalo Tomala wey Tomala perro Miren Tomala wey 10 Perrón Miren 1200 Ay wey No me fijé Cuánto Creo que Entre más cargas De robustez Más daño Le quito Si Si tengo Las 10 Le quita más Ok Bueno ya me voy a dejar perder Ya Ya me aburrí Está haciéndose bastante lenta Esta batalla Mira me está pegando Y no me quita casi daño Está perrón este vato Lo malo es que no es inmune a nada El wey Pero bueno Creo que es una buena opción Lento Pero seguro Puedes hacer ataque 3 Y pues Pues bueno Si que es buen personaje Bueno chavos Vamos a ir Primeramente Es que en el video pasado Le mandé saludos Alonso Pero Pero pues no sé Alonso es alguien De mi alianza Este Aquí está Aquí pues está Aquí están todos los chavos De la alianza Un saludo Al Killer F60 Un saludo Armageddon Que es uno de los oficiales Que está en mi grupo Big Devil Que también Rob 27 Pues no La verdad No lo No lo conozco Mucho Porque Pues como aquí No tenemos un grupo Bueno hay un grupo De Whatsapp De los De los 30 aliados Pero como es opcional Pues nomás hay como 10 Entonces pues O sea hay muchos Que ni los conozco A Trixus Tampoco lo conozco Isra Aze Tampoco Powerful Dog Tampoco Y Alonso Es El buen Alonso Un saludo Otro saludo En este video también Porque le di un saludo En el video pasado Pero pues Pues que chingada No le puedo mandar saludos Otra vez Es compilla Vamos a ver aquí Alonso Al Señor Alonso Es que la verdad No sé si sea Un señor Un niño Un viejito No sé Pero pues Yo me imagino Alguien más o menos De mi edad Pero bueno Tiene una andoche humana Tiene Un Eigon De 5 estrellas Sin duplicar Tiene su 6 Su personaje 6 estrellas Que es un Pinche mono azul Y tiene aquí A Ultron El rey De las De las gestas Bastante lento Pero Pues muy bueno En gesta Porque regenera Y aparte Pues es inmune A hemorragia Y veneno Entonces pues bueno Para gesta Este mon Aquí tiene Asunto Ocho Humana Que Hay güey Habilidades Inmune incineración A ola frío De frío Y congelación Acabó Yo me acuerdo Que 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 el güey Dijo Que Que era inmune A Al sangrado Pero bueno No sé Pues bueno Aquí un Un saludo Aquí a Alonso ¿Verdad? Y a De toda la pandilla Miren Aquí está Larces Aquí estoy yo Y Aquí está Lorza Que también es Del grupo Uno Y Ampeor Creo que También es Del grupo Uno Soy tu padre 77 Aquí también Del grupo Uno Sabatillo El El Billu El Billuyo Y el Diablo Ay güey Bueno Chavos Espero les haya gustado El video Y pues Nos vemos Hasta la próxima Chavos Cuídense Y bye Adiós Chavos Chavos